Hola usuarios del YouTube, volvamos a renovar esta guía en la segunda etapa de la fortaleza de Dr. Willy Muy bien, ya nos equipamos Ocho de mar, eh Ahora Mierda Oh, esa guapa quita mucho No, ocho de mar Mierda Una Subamos Cuidado acá Bien Mierda, me caí Bien, energía, bueno Bien Subamos Bien Una vida Mierda Mierda Bien Subamos Y la revancha de la batalla viene acá Va, se fusiona con Treble, su perrito Y forma una guapa más que la mía Coche de mar, eh Mierda Mierda Esta guaya Bueno, esta guapa es difícil Uuuuuh Ahora Mierda ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahora Mierda, lo fallé No Oh Oh Oh, el maricón Uah Ya ven Ven para acá No Maricón Bueno, los ranus ahí Hey, ranus Vamos La batalla Coche de maricón Coche de maricón Ahora Bien Coche de maricón Toma Uuuuuh ¿Dónde está? Bien Casi Toma, weón Ahora Bien, weón Bien La, 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 la Te vas a sacar la chuchula Guleado Bueno, pues sigamos Tururú 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 Vamos bien Vamos bien Coche de maricón Espera Espera Puta Ruch Puta Ahí sí Bien Mierda Ahí sí Vamos Mierda Mierda Ahí sí Bien Coche de maricón Oh, weón Como no me tocó esa, weón Ahí está el arma Creo que era esta Sí Mierda Dispara de otro lado, weón Ahí sí Vamos Subamos Obviamente Mierda Mierda Ahora Y así llegamos al jefe final de este nivel ¿Quién podrá ser una tortuga? Sí, usuarios, es una tortuga del mal ¡No, me equivoqué! Bueno, tengan cuidado con esta hueá Disparenle al tiro No le den oportunidad Bien 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 Bien, vamos bien, vamos bien Mierda Ahora Vamos, vamos, vamos Bien Mierda, me asalté Cochitmo Cochitmo Bien Bien ¿Dónde viene la energía? Uh, estuvo cerca Bien Bien Uh, bien Vamos, falta poco Uh, esto es todo cerca Uh, bien, bien, bien Mierda Vamos, vamos Vamos, una más hueón, una más Bien Una más hueón, una más Vamos, vamos, vamos Bien 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 hueón Y así, usuarios Acabamos con la segunda fortaleza del Dr. Willy ¿Qué nos deparará en la siguiente? No tengo ni puta idea, hueón Estamos a un paso de llegar a Dr. Willy Bueno Proseguiremos la guía en la siguiente parte Adiós 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 азывił